Pues bien, ya son las 9.30 pm, hoy sí vamos a iniciar a tiempo, eso esperamos. Bienvenidos a todos a un día más de estas jornadas educativas de salud, seguridad industrial y emergencias. Quiero expresarte mi más sincero agradecimiento a ti por acompañarnos y especialmente a nuestros patrocinadores y colaboradores que han hecho posible este evento. Un reconocimiento especial a ASCA Radiaciones, ACDR, El Rincón de la Cultura MX y Land River y Asociados Productos y Servicios por todo su apoyo y compromiso. Hoy, como es de esperarse, siempre aventamos los seminarios fortuitos, así es de que hoy, hoy no es la excepción, Seminario Día Internacional de la Física América. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia del maestro en ciencia, Rogelio Rivera Landa, quien será nuestro oponente en este evento tan especial, conmemorando el Día Internacional del Físico Médico. Nos adentraremos en el fascinante mundo de la física médica, esta especialidad que aplica principios de física para mejorar la atención médica, ya sea en diagnósticos avanzados o en tratamientos que salvan vidas. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a conocer el rol físico médico que te va a permitir comprender la importancia, la precisión, la seguridad de esos procedimientos médicos que involucran tecnología avanzada. Y estamos hablando, por ejemplo, en radioterapia o en diagnóstico por imágenes. Te recordamos que la constancia es gratuita para quienes participen en el seminario completo. Al finalizar, te voy a dar indicaciones en vivo durante la sesión de cómo obtener la constancia. Te vamos a pasar un formulario para que lo puedas llenar y 72 horas posteriores te hagamos llegar tu documento a través de correo electrónico. Gracias por acompañarnos una vez más, jóvenes, y por hacer parte de estas jornadas de aprendizaje y, obviamente, colaboración entre distintas entidades. Así es de que, bienvenido, Rogelio. Cámaras y micrófonos son tuyos. Muchas gracias, Lick. Buenas noches a todos, compañeros. Sean bienvenidos a esta... Espero que sea rápida para ustedes. Que se puedan ir a mimir. Ponencia. Como ya les comentaba la licenciada Tania. Uy, me toca a mí. Ah, caray, jitrón. Ahí está. Bueno, algunos de ustedes me recordarán por otros temas. Pero hoy les vengo a hablar precisamente de lo que yo estudié. Y bueno, ya. Espero que haya muchas preguntas. Vamos a comenzar rápido para que se acabe pronto. Así que, vamos a ello. Bien, pues, ¿qué es la física médica? Bueno, la física médica es una disciplina, como aquí dicen, en la que nosotros, los físicos de carrera, de profesión, de formación académica, aplicamos todo lo que sabemos en el área de la medicina. ¿De qué manera? Pues, aprendiendo sólidamente todos los principios físicos que se puedan aplicar. La biología que está, en ese caso, involucrada. Y, por supuesto, una embarrada de medicina. Para poder, bueno, para conocer exactamente qué es lo que estamos haciendo. ¿Y todo esto con qué finalidad? Pues, para mejorar la salud de las personas. O al menos eso esperado. Entonces, el físico médico es, pues, son personas que, además de guapos y buena onda, son físicos. Pues, aquí lo vemos, ¿no? El físico médico es una persona que tiene profundos conocimientos de física y que los ocupa, precisamente, al área de la atención médica. Como mencionaba antes, hay muchas disciplinas que hay que aprender y todas las vamos a ir aplicando. ¿En qué entorno? Bueno, la física médica tiene varios objetivos. Una es aplicar tecnología para obtener un diagnóstico correcto. Todo esto, mediante la obtención de imágenes a partir de, como les mencionaba, de aparatos de alta tecnología. Desde los que ustedes conocen, simples y convencionales, rayos X, hasta tomografía computarizada, ultrasonido, resonancia magnética, y todos los demás aparatos que ustedes se imaginan o se acuerden. En los tratamientos, aplicamos los principios de la física, precisamente para poder construir esos aparatos, que, bueno, ahorita vamos a precisar un poquito acerca de eso, pero con la finalidad de tratar las enfermedades que atacan a nuestra población. Específicamente, nosotros utilizamos radiación. Y muy particularmente, también, para tratar a personas con cáncer. Otro de los objetivos es la prevención, y por supuesto, como cualquier otra ciencia, la investigación. ¿Cómo lo hacemos? Ayudando a desarrollar medidas de protección para los riesgos que tienen las personas que están trabajando o recibiendo la radiación con estos aparatos. Asimismo, impulsamos la investigación en la biofísica, desarrollando medicamentos y aportando con nuevas tecnologías en la medicina. En el diagnóstico, como les estaba comentando anteriormente, nosotros nos encargamos de vigilar el funcionamiento, la operación y el uso de los aparatos que generan radios X, como son los tubos de radios X, el tomógrafo. Además, aportamos mucho conocimiento en el área de la física, en el funcionamiento de las máquinas de razonabilidad magnética nuclear. Y en el área de radiodiagnóstico o medicina nuclear, está el famoso PEP, que es la tomografía por emisión de positrones, donde, por supuesto, se utilizan elementos radiactivos en forma de medicamentos que se suministran al paciente para poder detectar desde adentro de eso mismo la radiación que se emite. Aquí, como les estaba comentando, medicina nuclear, hay diagnóstico y además hay terapias. En el diagnóstico, las sustancias radiactivas, que se conocen como radiofármacos, se acumulan donde el tejido ha sido atacado por el cáncer. Así es como nosotros logramos ver en una imagen donde está más precisamente localizado ese cáncer, esas células. Y en terapia, los radiofármacos se utilizan para que igualmente que en el diagnóstico, se acumulen en donde están las células cancerígenas, pero no sólo para detectarlas, bueno, más bien, no para detectarlas, sino para que la radiación que emite esta sustancia elimine las células malignas. Aquí tenemos unos ejemplos de las imágenes médicas que se obtienen por radiación. No son imágenes reales, pero son ejemplos. En la radiografía nosotros vemos huesitos en la resonancia magnética alcanzamos a ver tejido blando también y la tomografía computarizada mediante la reconstrucción de las imágenes que se obtienen con el aparato con un tubo de radios X como el de el que se ve en la radiografía podemos obtener imágenes tridimensionales y diferenciar también tejido blando de el hueso por ejemplo. Terapia con radiación mejor conocida como radioterapia tiene dos vertientes aquí perdón repetir radioterapia pero se llama teleterapia cuando utilizamos un aparato en donde el paciente es colocado y la radiación es focalizada hacia él se utilizan aceleradores de electrones para provocar que se produzcan rayos X de alta intensidad no para uso diagnóstico y el haz es externo al paciente también se puede utilizar un aparato que se llama bomba de cobalto que eso de bomba solamente es porque está emitiendo pero no va a explotar ni nada la braquiterapia es la otra forma de radioterapia y en este caso se introducen fuentes radiactivas cerca del tumor dentro del paciente es muy utilizado en los casos por ejemplo de cáncer cervicoterino hay muchas variantes de braquiterapia pero no es el caso hoy hablar de todas ellas otra modalidad que se está explorando en países del primer mundo es la terapia con protones donde se van a utilizar precisamente protones con la misma finalidad y bueno que pinta ahí el físico médico pues nosotros nos encargamos de vigilar todo el proceso de el tratamiento del paciente nos encargamos de estar en una máquina sentaditos revisando la anatomía del paciente revisando la posición del tumor y sobre eso hacemos una planeación para que el haz de radiación haga su chamba y esto es atacar a las células cancerígenas y proteger lo más posible los órganos sanos así que también tenemos que vigilar cuando se está administrando el tratamiento vigilar que todos los participantes técnicos radiólogos técnicos radioterapeutas perdón coloquen bien al paciente que la dosis que se le va a administrar sea la adecuada y que lleve su tratamiento con las sesiones programadas además participamos en el seguimiento del tratamiento con todo el equipo médico ¿para qué? para evaluar la respuesta que tiene el paciente hacia la radiación y a su tratamiento en total en la investigación y el desarrollo se investiga mucho esto se va en otra área pero también hay físicos médicos que se llama biofísica entonces ellos en esa área pues están investigando materiales que sean compatibles con el cuerpo que no le causen toxicidad que no se descompongan dentro y pues más pueden analizar la resistencia del tejido muscular la reacción a un estímulo nervioso etc por ahí debe haber alguien que está en el área también de prótesis cibernéticas medio robóticas también se puede hacer eso importantísimo para nosotros conocer todas las propiedades de la radiación ionizante y diferenciarla de la radiación no ionizante aquí les tenemos un listado de las de cuál es la radiación ionizante y cuál es la no ionizante la diferencia radica en que se pueden bueno cada una de ellas la diferencia es que tienen la suficiente energía o no de provocar ionización en las moléculas o en los átomos este tipo de radiación puede ser electromagnética o puede ser de partículas físicas entonces para todos aquellos que tienen la duda la radiación no ionizante o sea la que no es peligrosa para el ser humano es por ejemplo la luz visible los rayos infrarrojos que están por debajo de la energía de la luz visible las microondas y las ondas de radio la forma en que la radiación interacciona con la materia principalmente tiene tres modalidades que nosotros llamamos efecto fotoeléctrico efecto Compton y la producción de pares si alguien tiene alguna duda acerca de eso lo podemos resolver al final nosotros como no podemos sentir la radiación la radiación es una cosa que no se ve no se siente no se huele no se no tiene sabor no la oímos necesitamos aparatos para poder detectarla estos se llaman detectores de radiación y hay muchísimos tipos de entre los que destacan el contador Geiger-Müller que seguramente habrán escuchado hablar de él contadores de centelleo y muy utilizados en el ámbito de la investigación de la radioterapia las cámaras de ionización que son muchísimo más precisas para leer y medir las dosis para los pacientes otra cosa que podemos hacer nosotros con todo esto de la radiación es llevar la dosimetría y procurar la protección radiológica en este caso este es mi puerta ya que la maestría en física médica permite que nosotros tomemos un curso avanzado en protección radiológica y lo que debemos hacer es tomar la medición de la radiación asimismo planear estrategias para protegernos contra ella y llevar un control de calidad la dosimetría consiste en tomarnos todos nuestros aparatos para medir la dosis determinar las cantidades de radiación que pueden absorber tanto el personal que trabaja como el paciente o las personas que están ajenas a este lugar controlamos la dosis optimizando muchas cosas el tiempo del tratamiento por ejemplo la distancia hacia la fuente de radiación y por supuesto las áreas donde están los trabajadores con todo esto nosotros podemos hacer una estimación del riesgo que tienen las personas que están ahí y podemos planear toda la protección radiológica ya que sabemos cuánta radiación emite nuestro aparato o nuestra fuente podemos calcular el blindaje necesario para que se construya un búnker o la sala de rayos x o simplemente el cuarto donde va a estar nuestra fuente de radiación la distancia a la que podemos estar las distancias de seguridad en las que podemos trabajar y el tiempo por supuesto en que podemos permanecer en cierta área durante el uso de las fuentes radiactivas como ustedes saben la tecnología está avanzando pues bastante rápido y afortunadamente hay mucha gente trabajando para que las máquinas sean cada vez más precisas y se logren imágenes pues mucho más definidas con técnicas de imaginología avanzada muchas veces esto va a consistir en combinar los aparatos que ya conocemos por ejemplo un que si es un ejemplo muy como decirlo muy este muy importante es la combinación de el aparato que les comentaba el PET la tomografía por emisión de positrones con la tomografía computarizada al combinar estos dos aparatos podemos tener imágenes con alta resolución y con una utilidad bien importante para el para el médico por supuesto las máquinas programadas y automatizadas también nos van a ayudar mucho tenemos un auge bastante grande en la robótica médica máquinas que incluso se está trabajando para que le hagan una asistencia en cirugías lo suficientemente precisa como para poder extirpar totalmente un cáncer y las células residuales y por supuesto trabajamos en terapias personalizadas recordemos que todas las anatomías y todas las fisiologías son diferentes por lo tanto el médico debe tener eso en cuenta y nosotros como físicos debemos responder hacia toda esa cantidad de restricciones que podemos tener por último ¿cómo se forma un físico médico? en realidad el camino debería ser tener un licenciado en física hacer una maestría o una especialidad en física médica hacer prácticas clínicas y recibir certificaciones internacionales sin embargo pues no todo el mundo estudia física pero hay muchas carreras afines como es el caso de las ingenierías todo esto simplemente para conocer a profundidad los principios físicos que se puedan aplicar en el área médica muchas gracias por su atención y ahora sí espero sus preguntas si me escucharon ¿verdad? sí adelante Luis sin embargo pueden abrir el micrófono ¿verdad? ah sí si gustas ahorita los aplica hay que no deje activar el micrófono bueno pregúntanos Luis ahora sí ya se puede ya se puede échale Luis gracias bueno primeramente felicidades por esta pequeña práctica que nos estás dando en modo de tus enfasiones ya tengo la duda el paciente puedes meterlo veo que tiene un reloj no le hace daño que entremos con artefactos cuando nos van a hacer algo de esa magnitud bueno eso va a depender de la zona de tratamiento pero aún así tienes razón no debe tener accesorios puestos no debe tener accesorios colocados no porque la radiación sino porque puede interferir en si es metálico por ejemplo puede reflejar un poquito este la radiación ¿enferia tanto como para el paciente como el que aplica la técnica en el caso médico? en el caso de la la tele bueno la radioterapia y en general todos los procedimientos que tienen que ver con radiación si estamos por ejemplo un paciente en marquitería o teleterapia o en nada más esos nosotros no debemos estar durante el tratamiento ni en la toma de el diagnóstico las salas están construidas para que los controles están fuera de de ella y después de haber obtenido ese tipo de radiación ¿hay un tiempo de espera para poder acercar al paciente o puede ser inmediatamente? en el caso de cuando quieren lo que es el caso de la medicina nuclear que es cuando el paciente quiere el radiofármaco solamente cuando es tratamiento si es para diagnóstico no es no hay ninguna contraindicación cuando es con tratamiento es porque la intensidad de la radiación que el radiofármaco es bastante alta entonces por ejemplo cuando las pacientes que que sufren de cáncer tiroideo se les administra yo 131 que es un radioisótopo entonces se quedan se quedan me parece que alrededor de 3 a 5 días internados para que no tengan contacto con las demás personas por ejemplo con su familia que que no se irra bien sin motivo pero en el caso de la radioterapia pues el haces externo y no no hay contaminación muchas gracias rogelio y gracias por por esta oportunidad que nos estás brindando de aprender cosas nuevas y creciendo en estos ámbitos claro que sí muchas gracias gracias buenas noches buenas noches quien más quien más pregúntenme pregúntenme ah guadalupe dice cuando entramos en un examen de radiología o ah radiólogo tiene sus niveles exactos para las personas las cuales no se sienten pero se ven en las placas la cara ahí bueno si me imagino que te refieres a una radiografía convencional unos rayos X para ver que no tengas una fractura o algo sí es así no no se siente nada absolutamente es como si le tomara una fotografía pero el técnico radiólogo en ese caso debe estar tras una mampara o algo que le proteja de de la radiación dudas pregunta chisme Antonio dice por eso usan los chalecos de plomo sí en algunos casos llegan a utilizar chalecos no no siempre es necesario cuando es este radiografía convencional como es un disparo lo que dura en la fotografía de verdad no hay este más que protegerse con una pared o algo dicen la resonancia magnética es lo mismo cuando hacen el estudio a un niño que a un adulto o hay ciertos niveles o tiempo eso depende mucho del estudio por ejemplo si es si le van a hacer una un análisis cerebral si le van a hacer diferentes muestreos es que si resonancia magnética es todo el mundo y de hecho también depende de de la de la antena si tiene señal o no 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 es cierto porque muchas veces el cuando ya son equipos viejos si llegan a tardarse un poquito más pero en cuanto al tamaño no hay no hay ningún inconveniente es exactamente lo mismo y el tiempo es igual tanto en niños como en adultos cuál es la dosis máxima al año que puede recibir una persona de rayos iónicos de radiación ionizante dices la ley en México dice que el trabajador puede recibir hasta 50 milisieverts al año y el público en general hasta 20 pero las normas internacionales o las sugerencias internacionales dicen que el trabajador debe estar expuesto máximo a 20 milisieverts al año y el público a 5 la norma mexicana que le indique me parece que en la norma no pero tenemos el reglamento de seguridad radiológica y eso es lo que indica las normas son más como para los equipos que deben tener ciertas restricciones para ustedes que han de conocer más la norma 229 de la Secretaría de Salud es la que dice para los equipos de de radiodiagnóstico cuáles son las características que debe tener cuando estamos nosotros va a llegar otro güey otra nada más dejo otra segunda ay no sé no supe si la pregunta o ya le cerré creo que se está peleando con alguien madre de dios esperemos que gane dice María de la luz esa radiación esta radiación que tanto daño nos hace bueno eso va a depender de pues de muchas cosas fíjense que la radiación comienza a ser ionizante a partir de que excede la la energía de la luz visible nosotros la la mínima energía en cuestión de ondas electromagnéticas que podemos percibir es el color rojo y la más alta es el color violeta por eso se menciona la luz infrarroja y la luz ultravioleta esas ya no las podemos ver entonces cuando se excede la energía del color violeta pues empieza a aparecer el ultravioleta los rayos UV los que ocasionan cáncer en la piel o que pueden ocasionar cáncer en la piel eso por supuesto va a depender de varias cosas que son los factores de protección que les mencionaba anteriormente tiempo distancia y blindaje nosotros o bueno en conjunto con el médico se hace un cálculo de cuánta radiación puede recibir una persona dependiendo obviamente de su estado de salud de su edad y de muchas cosas cuando nosotros utilizamos la radiación para usos médicos no tenemos ningún límite no hay ninguna restricción para utilizarla sin embargo debemos seguir los procedimientos éticos para no utilizarla de más precisamente para no provocarle un daño necesario al paciente todo el uso de la radiación debe estar consensado esto es que el beneficio sea mayor que el riesgo entonces nosotros aplicamos para radioterapia por ejemplo dosis muy grandes de radiación podemos alcanzar los 60 60 siberts que ahí nos van a llamar greys que serían 6000 centigreys para los que conocen el área médica o más dependiendo de lo que se esté tratando generalmente las células del cerebro requieren mucha radiación porque son más resistentes son células muy especializadas entonces se pueden llegar hasta 72 greys que en medidas de daño los 70 siberts pues es mucho sin embargo pues preferible quitarle tumor si tú recibes esa cantidad de radiación al cuerpo entero pues te va a pasar algo que te va a gustar te mueres a partir de los 10 siberts son dosis letales de radiación luis tienes tu micrófono activo bueno no soy mariana luz espero responder a tu pregunta dice jimmy los físicos médicos también evalúan los conceptos físicos en el cuerpo como la velocidad de aplicación medicamentos intravenosos o fuerzas internas a mi no me enseñaron a hacer eso pero puede ser a lo mejor en investigación si félix nos quieres decir algo el TR o MR deben de llevar control de medición y ahora se utilizan técnicas de menor radiación para la toma de rayos X si se debe como decía antes cuando es para uso médico no hay límite nosotros no tenemos ninguna restricción para para ir al paciente pero se procura que los detectores sean cada vez de mejor calidad para que no se tenga que dar pues dosis innecesarias a los pacientes dice ¿cuántos rayos X se puede realizar un paciente en un año y resonancia insisto para las aplicaciones médicas no hay ninguna restricción pero obviamente lo que les mencionaba ya después de tanto estar ir rodeando al paciente pues se puede generarle algún daño una irritación en la piel o algo así para causar un eritema se requieren alrededor de 300 milisieverts y ya hay irritación en la piel así que en radiografías eso ha de ser como como unas 3000 yo creo más o menos no tengo el dato no me lo sé dice es tabú o realidad que las radiaciones pueden generar cáncer a largo plazo es una realidad pero eso va a depender nuevamente de qué tipo de radiación y de cuánto tiempo estás expuesto a ella nuestro mayor laboratorio para saber los efectos nocivos de la radiación fue desafortunadamente la detonación de las dos bombas atómicas en Japón así que hubo gente que desarrolló cáncer hasta 60 años que bien puede ser motivo de por la radiación o por su edad pero por ejemplo eso es el motivo por el cual nosotros buscamos proteger a los órganos sanos en los pacientes que reciben radioterapia para no ocasionarles un cáncer secundario pero sí sí se puede bueno de hecho les mencionaba los intravioleta los rayos que vienen de la luz bueno perdón de la energía solar y pueden provocar cáncer de piel así que es real solo hay que tener mucho cuidado con eso adelante Torres Díaz escuchamos no bueno dice hola buenas noches este tipo de tratamiento se puede aplicar en enfermedades neurológicas como ELA es una sí yo supe que estaban intentando algo de hecho en alguna ocasión nos dijeron que se podía irradiar el nervio del trigémino y se eliminaba el dolor de muelas así que si alguien quiere o también una irradita en las gónadas para quienes quieren tener sexo sin protección el artículo 20 eso investigue de que ah del del reglamento sí dice como radiólogo cuánto tiempo puede trabajar en esa zona toda la vida mientras estés protegido y bajo la la normativa que que lleva el diseño de la instalación tú puedes trabajar ahí el tiempo que diga la memoria analítica le llamamos que es este los cálculos para el diseño estructural de la de la sala entonces generalmente se va por carga de trabajo y se calcula 8 o 9 horas según el requerimiento así decía el reglamento dice cuando se hacen mastografías qué tanto daño hace fíjate que la mastografía es igual que una radiografía pero como el tejido es más más sensible a la radiación se tiene mucho cuidado de que precisamente la tecnología sea lo suficientemente avanzada como para que como cuando les comentaba antes no se tenga que irradiar de más a la paciente entonces dura lo mismo que una una radiografía normal dura lo mismo que lo que te toman una foto pero ahí el mayor daño que te va a ocasionar es el aparato de fijación que es una una plancha que tiene que aplanar la glándula mamaria y eso duele mucho entonces también se necesita en ese caso que la persona encargada de colocar a la paciente tenga mucha práctica y que lo avido y no le cause tantas molestias ¿cuánto tiempo los trabajadores pueden trabajar esa suma de radiación? eso ya me respondí espero que ya haya quedado claro si no igual pueden comentar ¿en qué casos se produce cada uno de los mecanismos de interacción de la radiación de la batería aspecto fotoeléctrico dispersión de cómpag y producción de pares bien eso va a depender de la energía de la radiación el efecto fotoeléctrico pues es el más susceptible a que pase eso puede ocurrir en materiales pues nada más con la luz del sol de hecho las los los paneles solares que ahora son comerciales utilizan eso para 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 producir energía es radiación ionizante porque es capaz de mover los los electrones más débilmente enlazados al átomo y con eso pues cambias ahí algunas mecánicas de la de la de la estructura molecular o atómica se produce energías bien bajas digo que con la luz del sol ya ya algunos algunos materiales pueden presentarlo la dispersión Compton es una variación la diferencia entre el efecto fotoeléctrico y el Compton es que en el efecto fotoeléctrico la la radiación que está incidiendo pasa toda la energía al electrón y en la dispersión Compton parte de la energía precisamente al interactuar con el electrón se dispersa por eso se llama dispersión Compton la producción de pares es la más difícil de ver pero es muy común en el universo en realidad se llama así porque al alcanzar cierta cantidad de energía un un rayo X una onda electromagnética cualquiera bueno si un rayo X puede separarse convertirse en materia y produce un electrón y un antielectrón que llamamos positrón por eso se llama producción de pares produce un par de partículas espero que se haya respondido la pregunta se pregunta por curiosidad las lámparas de mano de luz ultravioleta miden radiación de importancia médica no no debe pasar mucho tiempo para que y ser muy intensa en la radiación solar pues tenemos una emisión constante y y alta de rayos ultravioleta por eso llegan a hacer daño pero una lámpara no no te va a generar nada muchas gracias muchas gracias a ustedes ponencia dice que tan nocivos son las lámparas de de hacer el manicura son nocivas para las mujeres en gestación para las mujeres en gestación no las lámparas estas que utilizan luz ultravioleta es lo mismo no luz ultravioleta no no llega más allá de unos cuantos micrómetros de la piel y no no representa ninguna ningún riesgo para para la salud salvo que lo dejes hay mucho tiempo igual que las que las lámparas aunque son más intensas eso sí me dijeron pero la verdad es que no lo he estudiado eso no sabía decirte pero igual se recomienda que lo utilices lo menos posible eso sí lo lo escuché y se esclavó si es lateral aniotrópica se puede dar ese tratamiento y lo desconozco fíjate que yo en la en el estuve trabajando o al menos en los que nos han entrenado nosotros en física médica ha sido así muy específico para el cáncer desconozco si si se puede pero pues y si se puede gracias por la información es recomendable realizar mastografía cada dos años cada año de hecho el la recomendación es que sea cada año si aquí una vuelta si hasta las 10 ya no es me desactivó el micrófono entonces este pues sí es lo más recomendable pero ahí hay una situación que va en y la falta oye roger perdón te paré el micro lo siento me equivoqué no te preocupes pero igual gracias por por mutear este que estaba yo ah la metastografía si la recomendación en general es que te la hagas cada año pero ahí hay una situación de que es la evaluación médica entonces el médico si hay un alto riesgo te va a decir incluso que vayas cada 6 cada 4 meses y si ve que no hay un factor de riesgo a lo mejor te va a decir que vayas hasta 5 años o algo así eso va a depender mucho de la de tu este evaluación médica pero en principio pues sí no no hay este pues la recomendación es que te hagas un estudio cada año al menos los infrarrojos son nocivos no no de hecho tú emites radios infrarrojos tú este el calor que emitimos se ve en infrarrojo muy buena respuesta nada gracias por la ponencia desde ustedes les comparto algo de radiobiología José Luis Ramírez dice es cierto que tener cerca el teléfono celular de zonas blandas del cuerpo o dormir cerca de él altera en algún sentido por su radiación no las telecomunicaciones son ondas electromagnéticas de muy baja energía son son más bajas todavía que las microondas así que no pasa nada lo que te hace daño es que estés pegado al teléfono todo el tiempo eso atrofia el cerebro pero no por la radiación muchas gracias por las respuestas y mal chiste ya está dice los electrodos y microondas terapéuticas son nocivos no no porque no no son radiación ionizante no es lo que les comentaba eh miren las las ondas de las microondas funcionan eh si te dan como muy directamente ¿no? el horno de microondas por ejemplo no no tiene nada de nocivo porque necesita estar confinado para que para que tenga su efecto si se dan cuenta las placas adentro del horno de microondas están hechas de cierta forma para que se puedan reflejar y la función es que van a a excitar las moléculas de agua no es como que calienten cualquier cosa eh y los electrodos pues son corrientes eléctricas entonces se utiliza mucho para para cosas de terapia muscular no no hay ningún riesgo con eso eh otra pregunta ¿qué efectos biológicos produce la radiación ionizante en las células cancerosas? las mata el proceso de que se utiliza que nosotros aprovechamos para para dar esos tratamientos es que las células cancerígenas a diferencia de las células sanas son muy susceptibles al envenenamiento eh no quiere decir que les vamos a darse a uno o nada cuando la radiación incide a nivel celular lo que ocurre es que se produce un fenómeno de hidrólisis dentro de la célula la mayor parte del cuerpo celular está hecho de agua entonces cuando la radiación incide el lo más probable es que no dañe directamente al ADN no dañe al núcleo de la célula pero si puede dañar enormemente más probablemente eh el cuerpo celular interactuando con las moléculas de agua cuando golpea una molécula de agua lo que hace es ionizarla y sacar en todo esto entre muchas comillas el proceso es un poquito más hay que estudiar más física para eso pero se arranca un átomo de hidrógeno recordemos que el agua está compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno sí no al revés dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno entonces cuando queda la molécula nada más con un hidrógeno y un oxígeno se produce lo que se llama un radical libre o varios radicales libres y estos se pueden juntar y entonces vamos a tener una molécula diferente al agua que es H2O2 dos átomos de hidrógeno y dos átomos de oxígeno y eso ustedes lo conocen perfectamente bien como agua oxigenada y eso es venenoso para las células entonces las células encerígenas lo que tienen de particular es que no se sanan si se dañan se mueren se reproducen mucho y con todos los defectos que tienen pero no son resistentes resistentes al daño entonces esa es la gran diferencia cuando nosotros aplicamos radiación a un paciente aprovechamos eso que las células sanas si se van a reparar en la mayor la gran mayoría de los casos por eso es que se debe calcular bien la dosis y las sesiones que va a recibir del paciente para que las células sanas tengan tiempo de recuperarse y las células cancerosas no se recuperen espero haber respondido bien la pregunta gracias 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 a ustedes por estar aquí el tratamiento multidisciplinario para cáncer contiene radiación es decir la quimio no la quimio es diferente ahí si nosotros no no vemos cómo funciona la quimioterapia funciona exactamente igual que un tratamiento con cualquier otro medicamento es puramente la por este ahí cómo se llama se me fueron las palabras Lika ayúdame transporte no sé qué emiten mucha radiación las torres de luz como para ocasionar alguna afectación orgánica si se vive cerca de ellas no no la radiación en este caso es este ahí cae en el electromagnetismo no hay hasta donde yo sé no hay un estudio serio que diga que los cables de alta tensión produzcan algún efecto nocivo si puede haber daño si te acercas mucho pero eso es porque ya el campo magnético que produce la corriente puede comenzar a atraerte un poquito y pues si te pegas mucho el cable si te da toques ultrasonido terapéutico es nocivo no para nada no eso es este el ultrasonido lo que hace es el aparato produce ondas sónicas de una mucho mayor frecuencia de la que podemos escuchar a diferencia de cuando les di la plática de las ondas de choque que esas son una velocidad se producen cuando hay velocidades ultrasonicas el ultrasonido se refiere más bien a la frecuencia de la onda sonora no de su velocidad entonces no hay ningún riesgo ahí muchas gracias por su respuesta gracias a ustedes gracias gracias ¿cuál es la tolerancia de radiación del cuerpo humano? ah pues les comentaba la dosis letal este a partir de 6 6 sieverts ya te empiezas a a querer morir la dosis letal de radiación así básicamente la recibes si te mueres son 10 sieverts garantizado si no te mueres te regresamos con dinero ¿ya no hay más? híjole son unos expertos en física médica bueno pues les platico ya que se me se me olvidó en la introducción del tema porque lo quise hacer rápido pues si mi formación es esa yo soy físico médico estudié la la licenciatura en física en la universidad de Veracruzana hice una una tesis en mecánica cuántica se llamó caos cuántico en el espectro mesónico y pues debido a todas esas cosas que aprendí pues me llamó mucho la atención en la física nuclear la física de partículas la radiación siempre me gustó también el tema de pues de las bombas atómicas y eso como tuve la intención en algún momento de trabajar en Laguna Muerte digo Laguna Verde pues se me hizo muy interesante aprender sobre protección radiológica y cuando fui a Universidad Nacional Autónoma de México a presentar mis propiedéuticos pues me enteré que la maestría en física médica tenía ese programa el curso avanzado de protección radiológica y pues decidí meterme a eso mi tesis fue también sobre estadística bueno más bien utilizando métodos estadísticos para el monitoreo de el pH gástrico durante 24 horas hice un análisis estadístico del comportamiento de las mediciones del pH y tuvimos resultados bastante bastante interesantes muy bien excelente muchas gracias en la tierra solo hay una excepción que fue un operador del reactor de Chernobyl si fíjense que el supervisor quien dio la orden que se siguiera utilizando el el reactor aún después de botar todas las señales de alerta ese individuo no tuvo ninguna secuela un metabolismo una fisiología envidiable realmente no tuvo ni dolor de cabeza pero bueno así es esto y bueno si no hay más preguntas les agradezco mucho su atención este como mencionaba la LIC tuvimos participación de varias de varios patrocinadores y pues en este caso en el foque de radiaciones fue gracias a Aska Radiaciones una empresa que tiene el objetivo la finalidad de ayudar a todas las personas que se tienen una una empresa o que trabajan en lugares donde se utiliza radiación inusante vamos a asesorías capacitaciones y gestión en todo lo que tenga que ver con materia de la radiación inusante muchísimas gracias muchas gracias Rogelio jóvenes muchas gracias también a ustedes por acompañarnos en el seminario de hoy ya le vamos a poner seminarios fortuitos queremos iniciar primero expresándole pues el agradecimiento al maestro Rogelio Rivera Landa maestro en ciencias que nos ha apoyado ya desde un tiempo para acá y hemos estado colaborando próximamente vamos a tener el curso de balística para que estén ustedes al pendiente Rogelio tienes vastos conocimientos en física médica ahora sí que hoy hoy enriqueciste nuestras mentes y esto nos va a acercar a a que el gremio de la salud pues conozca un poquito más ¿no? hay tabús en todo esto de de la ciencia doctor adelante buenas noches ¿cómo está doctor Rogelio? ¿cómo estamos? ¿qué tal doctor? muchas gracias solamente tengo la maestría la maestría es la costumbre de siempre trabajar con médicos médicos claro en la parte de física médica yo tengo la experiencia de trabajar casi dieciocho años con radiología tanto rayos iónicos como general pues y lo único que quedaba es radiante más nada de resto gracias a Dios ninguna ninguna actividad distinta siempre y cuando se mantenga los niveles de seguridad máximos y aplicar los métodos y mecanismos que te da la protección radiológica pues definitivamente si uno cumple todos los criterios tanto del servicio y gracias a Dios también los equipos han mejorado enormemente la calidad con muy bajas dosis lo que hace que tengamos imágenes muchísimo más nítidas con muy 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 poco daño llegar a tener un equipo tomógrafo de 64 cortes que tenga un estudio de tomografía de tora en 3 segundos es el equivalente a como si tuvieses una rayos X en un equipo de hace 12 14 años atrás es decir imagínense el avance que ha tenido esta área que ya va a cumplir mañana más de 130 años entonces es fantástico bueno de mi parte agradecido y muy muy buena ponencia dame el contacto si que bueno que menciona eso de las fechas porque se me ha dado pasando hoy 7 de noviembre es Día Internacional de la Física Médica por una por una sola razón y es que históricamente tenemos la primera persona que hizo sus conocimientos en física en pro de la salud de las personas ocurrió durante la primera guerra mundial Madame Curie Marie Curie ella fue la descubridora junto con su esposo Pierre Curie del radio entonces ella nace un 7 de noviembre y es por eso que la comunidad de físicos decidieron honrarla con esta con esta fecha para celebrar el día de la de la física médica bien muchas gracias por recordarnos eso aprovechamos muchachos para invitarlos a seguir el rincón de la cultura MX en YouTube ahí vas a encontrar pues más información sobre estos temas y otros temas de interés Encina Mero Encina misma les vamos a pasar los videos que tenemos sobre la temática del día de hoy también ahí en el rincón de la cultura MX antes de irnos muchachos pues queremos invitarte también a formar parte de las jornadas educativas que tenemos pues cada semana hay temas de atención prehospitalaria los días lunes y martes los días sábados es de enfermería y parte de medicina abrimos ya la parte de seguridad industrial así de que estén muy atentos para eso te invitamos también a formar parte de la primera generación de formación de instructores en atención en medicina táctica aprovechando pues ya que andan por aquí no se nos vayan a aire ahorita les pasamos lo de la información del certificado recordarles que también van a estar abiertas inscripciones para formación de enfermeros industriales y formación de paramédico industrial por si gustan ahí les vamos a mandar la información a partir del día de mañana para que pues nos puedan acompañar en esta temática te voy a pasar las indicaciones para el formulario del día de hoy nuevamente muchísimas gracias Rogelio el tema que vimos es en conmemoración del día internacional de la física médica para recibir tu constancia gratuita mándame un mensaje si ya tienes mi número guardado mándame un mensaje ahí te dejé el enlace de mi chat en el zoom para que me puedas mandar mensajito por whatsapp si luz se queda grabada las conferencias mi número mi número telefónico más cincuenta y dos treinta y tres dieciocho ochenta y nueve ochenta y ocho veinticinco ahí está en la pantalla ya te dejé aquí el enlace en zoom de igual manera pues cualquier cosita que que haga falta pues ahí nos avisas que porque les pido que me manden mensajito al whatsapp pues para saber quién en realidad si estuvo edad que luego nos llegan registros que quién sabe dónde andaban el día de hoy tenemos asistencia sesenta y tres llegamos a setenta pero luego se nos pelaron se nos pelaron por allá en facebook pues también estamos presentes así es de que si te perdiste la conferencia en el mensajito que les mandamos del del acceso ahí viene creo que la de facebook y si no pues pídemela con mucho gusto te la mandamos la constancia te la vamos a mandar en un plazo de setenta y dos horas para que extremes precauciones entonces acuérdate para recibir tu constancia mándame un whatsapp ahí está mi número telefónico en la pantalla si en respuesta pues yo te voy a mandar el enlace del formulario me voy a tardar un poquito porque son varios mensajes eh agradezco mucho tu tiempo agradezco tu participación te recuerdo nuevamente los seminarios los días lunes martes y sábados con diferentes temáticas eh recuerda que la información oficial de los cursos se mandan a través de whatsapp en los grupos oficiales y en los grupos oficiales de telegram y de colaboradores eh les vamos a pasar información también para los próximos eventos y recordarte hay muchas personas que no están dentro de esta área y a veces se meten a los grupos y luego te piden códigos o luego te piden este pagos por favor no contestes no les des ningún código no les pases tu información a menos que sean los números oficiales que tenemos si bien pues ya llegamos hemos llegado ya se acabó se acabó lo que se vendía no hoy no se vendió nada pero hoy hoy agradecemos muchísimo el que nos haya dado la oportunidad Rogelio de saber un poquito más de esto y pues que nos abran un poquito los los ojitos ¿no? en cuanto a la temática si estás de guardia pues te deseamos una jornada tranquila sin incidencias y si estás en casa disfruta mucho recarga energías quedamos a la orden entonces a través de whatsapp para cualquier duda cualquier comentario o incluso pues compartirnos alguna anécdota o chistes ¿no? ahí estaremos atentos que tengan muy bonita noche que descansen y nos vemos pronto vamos a dejar abierto el zoom este unos minutitos más voy a quitar el la pantalla esto para que luego somos bien malvados vamos a dejar abiertos el zoom para los que se terminaron para los que salieron este pues no alcancen a ver cuáles son las indicaciones cerraremos el formulario a las 10.42 minutos sale ahorita yo me doy la resia para mandarles los formularios vámonos Rogelio muchas gracias sí pues gracias a ti por la oportunidad de estar aquí en compartir con Secami y este pues a todos ustedes por por su tiempo por estar acá escuchando y pues vamos a ver que te parece que hubo muchas preguntas acerca de las dosis de radiación que te parece un temita referente a eso pues podemos meter podemos acomodar perfecto que mira que aquí la información no está de más todo es valioso nunca mentir y bueno recordarles ¿no? del icono en balística que vamos a tener que si esta les gustó va a estar más mejor va a estar más chido ahí les vamos a pasar la información jóvenes para que se animen vale pues pues que descansen compañeros muchísimas gracias por estar acá y nos vemos en la siguiente cuídense mucho pronto ¡Gracias!